...concentradores y siempre nuestra respuesta era cero, cero, cero. Y a partir de ahí, desde que inició esta emergencia, gracias a las gestiones, a la organización de nuestro gobernador, todo el equipo de salud se lograron conseguir la implementación y el reforzamiento de los hospitales, pero también del primer nivel, porque nosotros hemos sido testigos, que así como han llegado o se han implementado camas UCI, plantas de oxígeno a los diferentes hospitales, también al primer nivel, en sus oportunidades, se pudo entregar los balones de oxígeno, otros generadores más de oxígeno y diferentes artículos e inmobiliarios para la atención en esta pandemia. Hoy somos testigos que esa gestión, que ese trabajo liderado por nuestro gobernador, sigue dando frutos con estos concentradores que llegan en gran cantidad a los diferentes estradecimientos de primer nivel para que puedan ser la contención de los diferentes hospitales y de esta manera, como se viene haciendo hasta ahora, nosotros en el segundo nivel no tengamos dificultades o problemas y podamos brindarle la atención a todos. Esto es un trabajo articulado, un trabajo que viene dando sus frutos. Por eso que ICA, a pesar de todas las dificultades, a pesar del inicio, al inicio de esta pandemia, cómo estábamos equipados, por mucho tiempo el sector salud estuvo olvidado, hemos dado una batalla que, como pueden ver, ha dado frutos, haciendo la contención a este virus. Por eso, gobernador, yo quiero reconocer el trabajo y la gestión que viene haciendo usted, apoyando a los hospitales, apoyando al primer nivel, y hoy no es la sección, somos testigos de estos frutos que consigue el trabajo que usted viene realizando por todos nosotros. Muchas gracias.